Ya, ahí estamos grabando Perfecto, ya Entonces, siendo las 8.44 Damos inicio a la tercera charla De el taller de fotodocumental El tacto de la luz Ahí se sumó Y Johanna viene entrando Infaltable la Johanna De hecho, lo extrañábamos Hola Johanna Johanna es del segundo ciclo Del tacto de la luz Muy participativa Siempre aprovecha todas las instancias Así que ahí De hecho, la Johanna fue para Valdivia también ¿En serio? Sí Ah, sí, sí me acuerdo Está en Aysén, ¿no? Sí Sí Sí, bacán la Johanna Muy motivada Ya, ahora sí Entonces, tomándose la Johanna Vamos a dar inicio a la tercera charla De este taller Muchas gracias Por estar acá De manera virtual Siéndose presentes Aprovechando esta instancia De diálogo De conversación Con nuestra invitada Del día de hoy Carolina Candia Antich Entonces, damos la bienvenida Aquí a Ricardo Felipe Alejandro Luisa Cristóbal Y Johanna Quienes son Nuestros asistentes Protagonistas De esta jornada Voy a presentar a Carolina Ya Para dar inicio A esta A esta conversación Y clase La cual En el día de hoy Carolina nos va A conversar Y nos va a presentar Dos proyectos Principalmente Si tenemos tiempo Vamos a alcanzar A revisar Algo de un tercero Pero no nos comprometemos Porque el tiempo es oro Y Conviene enfocarse En menos Que en más Ya Entonces vamos A revisar Dos proyectos De Carolina De corte más Íntimo Más personal Nos va a conversar Sobre los procesos creativos De estos proyectos Cómo se llevaron a cabo Desde distintos Puntos de vista Y ahí va a ser Muy importante También nuestra participación Ya De ir preguntándole Cosas que nos Que sean de nuestro interés Entonces Carolina Es docente De la Universidad Austral De Chile En la actualidad Es directora general También Y curadora Del Festival Internacional De Fotografía De Valdivia Que este año Ya va para su Cuarta o tercera versión Su tercera versión En noviembre Por ahí Ya para que Estén atentos Perteneció al comité Asesor del área De fotografía Del Mincap En el año 2017-2018 Ha sido evaluadora De proyectos Fondart Nacional y regional En los años 2015-2018 Es encargada Es encargada De la Curatoría Del Festival De Fotografía O fue encargada Mejor dicho De la Curatoría Del Festival De Fotografía De Aysén En el año 2016 Tiene un fuerte interés En el desarrollo De proyectos culturales Que son un aporte A la educación Y mediación Artística Promoviendo instancias Transversales Para la Generación De Contenido Y Búsqueda De Obra Con el objetivo De difundir La fotografía Contemporánea En Chile Es autora Del fotolibro Cien Ojos de Piedra De la serie Mala Madre Y el libro Atemporal Justamente Dos de estos proyectos Son los que vamos A revisar Hoy día Su obra Está basada En la realización De fotografía De autor De autora Abarcando temáticas Íntimas Y cuestionamientos Referidos Al habitar Un cuerpo Y un territorio Su fotografía Es cotidiana A borda Del autorretrato Y las puestas En escena Dan cuerpo A relatos visuales Que buscan Interpelar Al espectador Respecto A su propia Experiencia Entonces Le damos Te doy el pase Carolina Muchas gracias Por estar con nosotros Por compartir Con nosotros Y nosotras En esta jornada Te deseo La palabra Bacán Nada Gracias a ti Por invitarme Siempre Siempre está bueno Como hablar De cómo funcionan Los procesos Creo que dentro De toda esa descripción Tan resbombante A veces Como Curricular Y todo eso Creo que el principal Objetivo En mi trabajo Profesional Ha sido Como Ahondar En En mis propias Reflexiones En Las cosas En mis vivencias Personales Desde una Obsesión Yo creo Como Con estos temas Como Con Con vivir Con Con el cuerpo Con tener un cuerpo Con estar en un espacio Como que han sido Temas que se me han ido Repitiendo Constantemente A lo largo de mi vida Que siempre he estado Como sintiendo Muy fuerte Físicamente Y siento que he tratado De abordarlo En la fotografía Sin embargo Creo que siempre Hay como una Bisagra Donde uno puede Comunicar esto No desde una Posición personal Solamente Como de Hablar sobre uno mismo Desde la Autorreferencia Sino que Posicionándose En En espacios Comunes Donde finalmente Se puede Desmitificar O Hablar un poco Acerca del dolor O acerca de cosas Cotidianas Que Siento Que generalmente Se empiezan a volver Temas como Incómodos O molestos O que quizás No se hablan mucho Y a mí me interesa Como ser Creo Bien transparente En ese sentido De cómo funciona Al menos en mi El proceso creativo Y en mi trabajo Como profe Ahora también Trato como de Ser bien honesta Con Con los estudiantes En que El proceso De Generar algo Con la fotografía Algo creativo Es una responsabilidad Igual Es una responsabilidad Y es un proceso Que no siempre Es tan agradable Y no siempre Es tan Simple O fluido Como que requiere Trabajo Y requiere Como entrar Pues bien hablaba Con Diego Como En vórtex Como emocional Y potente En diferentes Puntos de vista Para poder Para poder abordarlo Al final En una narración Visual Y bueno A partir de eso También De que me interesa Mucho Como Las narrativas Visuales Y el pensamiento De la imagen Y cómo se desarrolla Eso En las personas Es que también Bueno Nace el festival Y con la intención De conocer Y hacer circular Y difundir Y principalmente Mediar A nivel artístico Con personas Que no necesariamente Estén relacionadas Con el lenguaje De la fotografía O de las artes En general Bueno Ya para no alargarme Tanto Como en la introducción Me gustaría Partir Hablándoles Un poco Del proyecto Cien ojos De piedra Creo que Diego Se los ha mostrado Antes No sé Si Hay un video Que muestra El libro Y el texto No sé Si lo han visto O lo muestro Sí Muéstralo Muéstralo Mejor Ya Porque yo Lo he visto Con ciertos alumnos Con otros No Con otros Todavía Prefiero mostrarlo Porque ahí está Como bueno Se muestra El libro Completo Y el relato En el fondo Para poder Ir andando En eso Espérate Entonces lo abro acá Yo no uso mucho Meet Entonces no sé Bien cómo funciona En la flechita Que está en el medio Ahí Flechita hacia arriba Ahí tú le pones La misma cosa Que el zoom Sí Sí Ahí Ahí Viste toda Tu pantalla Ahí ¿Están viendo? Ahí Se está Presentando Y sí Ahí Yo dejo De ver Ok ¿Qué es lo que se llama? Ok ¿Qué es lo que se llama? Caro, este libro ¿Cuándo fue lanzado? Ahí no están escuchando Se escucha más o menos como Se escucha pero no como entrecortado Sí, como ruidoso Por eso me había quedado en silencio Porque yo escucho súper fuerte Hay que ponerle como Compartir audio o algo así No cacho ahí, pero de pronto Ponlo nomás porque nos vas comentando tú Lo vamos viendo y vamos comentando Lo voy a mutear entonces Porque yo me escucho la voz súper fuerte Espérate, lo voy a mutear Ya, ahí me escuchan a mí, ¿verdad? Sí, sí me escuchamos Bueno Este proyecto Es bastante íntimo, es bastante personal Y nace a partir De un momento de desesperación personal Cuando tenía como 24 años Decido irme a Aysén Que es un lugar donde yo viví cuando tenía 6 años Y que me marcó muchísimo en el sentido De que era el lugar donde yo sentía que estaba como mi infancia Como que había quedado ahí mi infancia Supongo que porque era un espacio donde yo viví como cosas Bastante fuertes A nivel familiar Era un recuerdo O sea, un lugar donde yo me sentía como contenida Donde sentí que tuve como una infancia Donde recuerdo mucho a mis padres Y también ocurrieron varias cosas Medias trágicas En un trayecto súper corto No sé, como 6 meses Se quemó una casa en la que vivíamos A los 2 meses yo me caí en una combustión lenta Y me quemé la cara Y luego se le quemó el auto a mi papá Y es como una historia bien trágica a nivel familiar Y que me marcó mucho además Porque lo único que se salvó de esa casa Que se quemó Nosotros estábamos todos durmiendo Como que le tuvimos que arrancar Voy a dejar de compartir Porque no los veo Y siento que estoy hablando sola Pero nosotros te vemos ¿Ustedes me ven? Entonces, ¿sabes qué? Voy a dejarles compartiendo acá No, a ver Eso lo voy a mostrar un poquito después Eso es lo único forma en el Meet Que cuando uno comparte pantalla Es raro Porque no los veo Me distraigo un poco ¿No tienes el librito ahí a mano físico? Sí De pronto ahí no puedes ir Y quiero contarles un poco Cómo funcionó el proceso Para luego ir contándoles Cómo fui construyéndolo Bueno Resumiendo esto Me fui a vivir a Aysén Buscando un poco esta tragedia familiar Estos recuerdos Me fui con la intención De irme un par de meses Empecé a fotografiar Eso Eso que yo sentía Que encontraba El recuerdo de las casas Las fotos que tenía quemadas Etcétera Y finalmente me quedé allá Me quedé viviendo dos años Y entonces en ese proceso Empezaron En ese proceso Que uno se va a otro lugar Que yo no recordaba Que no conocía a nadie Y que además Me fui en un estado Bien malo Con muchos ataques de pánico Estaba sumamente descompensada Nada Al final Me quedo allá Y empiezan a ocurrir otras cosas Y empiezo a fotografiar Sin un fin de proyecto Esto se inició Después de que ya Como que me rendí Con esto de mi infancia Y todo eso Como que empecé a fotografiar Más como Desde lo instintivo A partir de lo que me iba pasando Lo cotidiano Etcétera Y me empecé a fotografiar En momentos como de crisis Etcétera Como cuando Cuando las cosas No andan tan bien Me empezó a hacer autorretratos Y empecé a A tratar de sentirme Parte del espacio En el que estaba Luego del año Tengo Quedo embarazada Y tengo Una pérdida espontánea De este embarazo Que me volvió a dejar Bastante crítica Mentalmente Y empiezo a fotografiar De nuevo Obsesivamente Este proceso Como De la pérdida Y a ritualizar Un poco Me metí a un pantano Me hice Me hice Bastante autorretratos Desde De esa sensación De dolor Y Y fue sin un fin Insisto De proyecto Sino que sentía Que cuando yo estaba Haciendo fotografías De mí misma Y después las veía Podía como Volver un poco A la realidad ¿No? Como Me sentía En un estado Bastante desequilibrado Entonces cada vez Que yo me ponía A hacer fotos Siento que quizás Me distraía un poco Entonces eso Me hacía muy bien Y el proceso Posterior de revisarla También me hacía entender También me hacía entender Un poco lo que me estaba Pasando Y Y ya Nada Luego vuelvo a Santiago Conozco a quien es El papá de mi hijo Mi actual hijo Vivo Y me embarazo Y tengo a mi hijo Así Muy resumen Esta historia Mucha fotografía Mucha fotografía Me gustaría Mostrarles Bueno Ustedes ya vieron De qué De qué fue La edición Pero en el proceso Tengo acá A ver Voy a compararse Pensé que estaba compartiendo En el proceso Ahí ven mi pantalla Sí se está Sí Se está Se está presentando Sí Sí ¿Las ven? Sí 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 Bueno Ya Bueno En este proceso Como de Empezar Como a revisar Eh Lo que había Pasado ¿No? Como Desde que yo Me voy Tengo esta pérdida Vuelvo Eh Y Tengo a mi A mi hijo Y el proceso De poder Puerperio Etcétera Eh Me hace empezar A tomarle como Eh Un sentido Eh Que es esta bisagra Que yo les menciono No como transversal ¿Cómo puedo hablar De este proceso Tan fuerte Que me ocurre A mí A nivel personal Las fotos Que están viendo ahora Son fotos Que no están En el libro Son cinco años De De imagen Entonces Eh Esta es como La primera Selección Que recuerdo Que hice Eh Deben ser Unas cuatrocientas fotos No sé si las alcancemos A ver todas Y esta selección La hice súper Instintivamente También Como De puras sensaciones Como la primera Cuando empiezo Como a revisar Todo el archivo Que tenía en cinco años Empiezo solamente A dejar Eh Imágenes Que me Trasladaran A ciertos Estados O a ciertos Puntos Donde yo sentía Que me hacía sentido Poder contar Algo Referido Al miedo A la pérdida A sentirme Fuera de mi cuerpo Constantemente Y que la fotografía Además era como Una reiteración Que me hacía Como regresar A este cuerpo Donde además Como que existe Esta pérdida Como un cuerpo gestante ¿No? Que Que pierde Y que luego gesta Y que nace Etcétera Eh Entonces esta primera Recopilación Que no creo que No creo que haya mostrado Antes También quise Eh Tirarlas muy así No están ordenadas Eh Quiero mostrárselas Tal como yo En un principio Las edité Las seleccioné Y fue Solo a partir Eh De Sensaciones Que Que me iban generando Ciertos momentos ¿No? Eh Y entonces bueno El proceso de edición Del libro fue brutal Porque tenía muchas imágenes Tenía mucho enredo También como De sensaciones Que al momento De editar un libro Un fotolibro Eh No se pueden mezclar Tanto Eh Con Con cosas tan íntimas ¿No? Como Yo siempre le digo A mis estudiantes también Como Puede haber un proceso Como de De juntar Todo el archivo Eh Puede haber un proceso De que uno Fotografía Instintivamente ¿No? También como Cosas que pueden ser Más naif O cosas que pueden ser Más pensadas Etcétera Pero luego El proceso de edición Siento que para mí Funciona de forma Más intelectual Y es donde se aterriza Un poco Y se objetiviza Esto que es tan íntimo A esta bisagra Donde tiene que haber Un punto común Con la persona Con la que O con las personas Con las que uno Quiere comunicar Esto ¿No? Como Esto no es algo Solo para mí Al final Si no Si no No publico Libro Eh Bueno De todas estas Miles de fotos Eh Voy seleccionando Algunas Y luego me doy cuenta Que es tanto El material Eh Me acuerdo que En ese momento Cuando lo estaba editando Hicimos el primer festival Y estaba yo en Casenave Acá en Valdivia Un fotógrafo vasco Que yo admiro muchísimo Y él me ayudó Revisamos como Un montón de todo esto Y recuerdo que Me dio Un muy buen consejo Eh Que está bueno Compartir esos datos Y me dijo como Separa Anda separándonos Y todo lo que hay acá Luego yo lo separo Entre Eh Representar Contaciones como Del paisaje Eh Del paisaje En el sentido Que yo sentía Que estaba como Siendo parte De este paisaje En esta media psicosis Que estaba Eh Donde Tenía Una sensibilidad Extrema A ciertas cosas Por algún desequilibrio Eh Bueno Exceso de sensibilidad No más Pero también Creo que había Todo este estado De despersonalización Que yo tenía Cuando tenía Esta crisis de pánico Donde Finalmente El paisaje Era como un salvavidas Donde yo me podía Habitar Desde Desde otra Sensación No corporal Cuando no quería Sentirme dentro De mi cuerpo Eh Separo entonces Como en paisaje En En autorretrato En cuerpos En la maternidad Y la no maternidad Y quienes fueron Estas parejas Que en el fondo También fueron Parte importante Como del proceso Personal Y cuando yo empiezo Como a separar Esto Y encontrarle Una lógica De orden ¿No? Como de Ya de qué Quiero hablar En el fondo ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y porque es importante Que yo Diga estas cosas ¿No? Como que esas son Las preguntas Que yo siempre me hago Al momento De generar un proyecto O de editarlo Y bueno Nada Empiezo a hacer La selección Armé un librito Súper chiquitito E imprimí Muchas Muchas fotos No sé 500 fotos Y luego Que las separé No sé Quedaron como En 200 Y de esas 200 Las imprimí así Chiquitita Y empecé Como a pegarlas Y empecé A armar Lo que es Me están viendo Igual ¿Sí? Sí 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 Te vemos Bueno Armé esto En una cosita Sí Que no tengo Que se me quedó Sentida Se lo hubiese mostrado Pero Empecé a cortar Pedazos de cartulina Y imprimí Artas fotos Muy chiquititas En un plot Las corté Y empecé A armar Este relato Donde yo sentía Que tenía que Separarme también Del proceso Cronológico Tal como me pasó Como Me pasó esto Me pasó esto Porque en el fondo Claro Es un trabajo Que habla de mí Pero yo sé Que a nadie Le importa esto O sea Yo digo Se los comento Para que entiendan De dónde viene Y cómo funciona Pero Pero finalmente Cuando uno Aterriza El trabajo Haces como La bajada Es donde hay que encontrar Esta bisagra Y este punto común Y empiezo Y empiezo A generar El relato A partir De cosas Que creo Que pienso En realidad Que son simbólicas Dentro de esta representación De un cuerpo Que no se habita A sí mismo Que está además Entre un espacio Y otro Como la Patagonia Santiago Simbolizar un poco Los flujos De alguna forma El cuerpo De conexión corporal Y ya Y empieza Como a gestarse Esto Y luego me doy cuenta Que tiene varias capas En el sentido De que Me interesaba Que se diera esto Que ya vieron En mi libro ¿No? Que Donde existen Como diferentes Posibilidades De edición ¿No? Como si lo hago así O si yo Estiro el libro Completamente Y pongo las fotos Hacia el otro lado Hacia el otro lado También hay otra edición Entonces se empieza A generar un relato Siento yo Que también tiene Como posibilidades De ser observado Desde diferentes Puntos de vista Para que lo esté observando También quería Que fuese un poco Complejo De ver Porque Me parecía a mí Que los temas Que se estaban hablando No eran temas Que uno pudiera Ojear así Un libro Y decir Como así Estamos hablando De una pérdida Y de un embarazo Y de ser mujer Y de estar un poco Piteada ¿No? Como media Desconectada Con el exterior Como que sentía Que tenía que tener El sentido ¿No? Como cuando uno Toma algo Y decís Como que enredo Que raro Como me interesaba eso Me interesaba también Que fuese una historia Que en algún momento Pudiese ser circular ¿No? Como Por eso Cuando uno Bueno Se logra ver Mejor en el video Pero si uno Lo pone desde el principio Hasta el final Pegadas las últimas hojas Igual termina siendo Como un Una historia circular O sea Es que no puedo mostrarlo así Pero en el fondo De cualquier forma En que uno lo mirase Siento que Lograba transmitir Un poco Esta historia circular ¿No? Como de Muerte Nacimiento Muerte Nacimiento Muerte Nacimiento Que es como Funciona un poco Para mí El flujo Como De la existencia Como de estar vivo Y de la temporalidad Creo que Creo que así Funciona un poco Así funciona un poco El proceso Luego Trabajé con la Carola Sañartu Que fue Quien diseñó El libro En el fondo Ah Eso Os voy a mencionar En el primer diseño Cuando yo Me junté Con la Carola Permiso Que se buscan Le expliqué un poco La idea Antes que yo hiciera Este librito Y salió esto Ya Que fue lo que me presentó La Carola Sañartu Que en el fondo Era un fotolibro Bastante clásico Que tenía las mismas Imágenes Esto es como una maqueta Que hizo la Carola Y yo no quedé conforme Con esto No me hacía sentido Que fuera de esta forma Y ahí es donde nace este Me salté ese paso Ya Y entonces ya Le pasé el librito Chiquitito Que yo había armado La Carola Se armó la diagramación Del libro Y lo lanzamos Así funcionó Un poco Estas fotos Claro Yo las veo ahora Y hay muchas Que no me hacen Nada de sentido Hay muchas Que no me gustan Hay muchas Que sí Que digo Oh qué bueno De pronto Como Pero finalmente Creo que Que el trabajo Y la obra Digo Como cuando uno Tiene esto Te empieza a interpelar Y te empieza a dar Las respuestas Que uno puede tener De las preguntas Que uno mismo Le va haciendo Al trabajo Como La materialidad El tipo de papel El peso Que tiene que tener La forma En que puede ser observado Que se pueda partir De diferentes lugares Que se pueda Como reeditar O estirar Yo lo he visto Como me mandan fotos A veces Como en casas Que lo tienen colgando No sé yo Toda esa Esa Como Facilidad De movimiento Me hace sentido Con la historia Que quería contar Con las sensaciones Que quería transmitir Finalmente Respecto a todas Las cosas Que yo les he contado No los veo Así que no sé Quiero que No quiero estar lateando Como no los veo Estamos súper concentrados Como no los veo Si veas Si está todo bien Estamos muy concentrados Escuchándote Y mirando las fotos Así que Dale nomás Pero Este silencio Eso Eso como De Digo Como Resumí un poco De plano Todo Porque me interesa En realidad Que podamos ir conversando Que me vayan preguntando Si es que hay cosas Que les interese saber Respecto como Al proceso O no sé Las cosas que vayan surgiendo Como para También ir como Dialogando Oye Si quieres Una sugerencia A lo mejor Te puedes conectar Desde tu celu también Y así te puedes ver Porque yo también Entiendo que Incómodo no verse No No me molesta No verme A veces me gusta Ver Pero no Da lo mismo O sea Eso Ver al otro Si te están poniendo Atención o no Que yo igual les digo Como ¿Me estáis siguiendo o no? Están escuchando Qué raro Porque es como Estar hablando ahí Frente a la pantalla Sí No pero está bien Sí Da igual Oye Yo de Nante Cuando tú mostraste El video Del libro Yo al menos Se me quedó pegado No sé si al resto Se le quedó pegado Pero parece que No lo vimos Bien A ver Lo voy a mostrar De nuevo Y saben que Les voy a leer El texto Sí Porque ya que Se escucha mal A ver Dejé de compartir Bueno Sí la idea es que lo vean Que vean el resultado final Sí Porque está súper interesante El material Que estáis compartiendo De hecho Y que pasa harto Este mismo ejercicio Lo hemos hecho En otras Ocasiones Y dan como ganas De hacer otras cosas Con ese material Que se está compartiendo Como que había Una foto Re buena Que se entiende Que van para otro lado Sí Pero que Están buenas Como que Uno dice Oye Hay tantas weas Que pueden salir Así como que Tengo tantos Tanto archivo A ver Avísenme si se va Si se va viendo O está pegado Ahora se está viendo Ya Se está viendo Y voy a leer el texto Que en el fondo Del sonido Que tiene de fondo Mi voz leyendo Así que Dice Cien ojos de piedra Es un ensayo fotográfico Resultado de una catarsis Ambigua y disonante De procesos íntimos Que se relacionan Con habitar un cuerpo Como primer territorio En un espacio físico Que tambalea Entre la Patagonia Y la ciudad De Santiago De Chile Un cuerpo de mujer Que cubierto De nostalgias No resueltas De la infancia Decide reencontrarse Con este espacio El invierno Se vuelve carne Y respuesta La narrativa Cuosa Envuelta Por las aguas Del útero El océano La lluvia Los ríos Los humedales Fecundado Fecundado bajo La nostalgia Del río Aysén Y las largas ramas De una raya Naranjo y frío Mi propio cuerpo Me presenta Su intrínseca capacidad De abandonarme Una pequeña isla Desaparece En la laguna negra Un trozo De mi territorio Expulsado No habitado La vuelta al cemento Me retiene pálida Y escarchada Contra las aves El sol Que rebota caliente Contra mi vientre Me devuelve Lo que fui a buscar Y sin necesitar Violentos espasmos Ni rituales De aguas muertas Se abra para Acompañarme siempre Entre la nostalgia De mis muertes Y los barcos Que quedaron encallados Cien ojos de piedra Busca crear un diálogo Entre el espacio Poético y mental De lo cotidiano Lo ordinario Y lo aparentemente Común Que se ve permeado Por cuestionamientos Humanos Femeninos La forma de relacionarse Con el cuerpo La sangre Las pérdidas Los flujos El dolor Los recuerdos La miseria Del hastío diario Y el paso del tiempo Como el único Medio de resistencia La capacidad humana De destruirlo todo Hasta el punto De quedar vacío De enfrentar a un otro Y sin dolor aparente Volver a zarpar En otros pantanos De renegar La poca luz Que pueda iluminar Y volverse carne muerta Con alma viva Y desaparecer en la tierra Como todos Ahí alcanza Y alcanza a terminarlo justo Bueno Sí, te uní de diez Ahí se aprecia más Esa técnica Caro Es el leporelo ¿Verdad? Sí Sí La técnica Del libro Pero ¿Sabes qué? Fue súper espontánea Yo cuando empecé a hacer Esta marquetita Que te decía yo Fue como la forma En que más me fue como Gustando Y fue muy manual El proceso Y claro Luego como que Empecé a cachar Como esto Como que Que existe En otro tipo De publicaciones ¿No? Y estas aletitas Que yo le voy poniendo Como también Fue todo muy manual Como que siento Que también el proceso Para mí de edición Me cuesta mucho Hacerlo en el computador Como que tengo Que imprimir la foto Bueno ahí tengo Un montón de fotos Tirarles Y al Diego Antes de partir Como estoy Ahora editando Otro trabajo Entonces como que Necesito Las fotos impresas Como Estarlas moviendo No las voy cortando En el computador A veces me cuesta mucho Y Y bueno también Hubieron Hartos autorretratos Que yo me hice como En estado Super Alterado Digamos Como A ver no sé Fotos que dejé afuera Que muestro ahora Sin ningún pudor ¿No? Como Donde estoy realmente Mal y destruida Pero sentía yo también Que A veces No es necesario Mostrar esto Tan directamente Como estar mega drogada En clonazepam Y prefiero mostrar esto ¿No? Como Siento que hay una sensación Que puede evocar Más Que Que direccionar Tanto La mirada De alguien A algo que puede llegar A ser Claro Obviamente quizás Más llamativo Una fotografía De una huevada Que está destruida Pero siento que Que la fotografía Que viene De cosas Tan Sensoriales Debería buscar La evocación De sensaciones Que puedan Transmitirse En algo común Mucho más allá Que Una representación Directa De algo Que también Podemos nosotros Ver Se los muestro Porque Porque existen Estas decisiones Ya Como También lo pensé Mucho Como ¿Qué hago? Esto es real También yo me cuestiono Mucho He pensado mucho Mucho Desde que estoy estudiando En esto De la fotografía De la realidad Supongo que Muchos han leído Sobre Juan Cuberta Y sobre esta interpretación De lo que es la realidad A partir de la fotografía Y lo que uno deja O lo que uno saca Y de cómo uno interpreta La realidad A partir de la fotografía Y siento que Que el hacer fotografía De esta forma Tan Como Compulsiva También a veces Está bueno Si en el momento En que tú Vaya a editar Esto Lo vaya a mostrar Y separar Te de esto Y hacer una bajada Desde otra posición Donde ya tengo que dejar De De asociar personas Por ejemplo Que O que ese momento Para mí Fue súper importante O que esa persona Cuando no Se condice Con un relato común Como Que al final Tiene que ver Con lo mismo De las relaciones Interpersonales Como tiene que haber Puntos comunes Para poder dialogar Y siento que también Esa búsqueda Está constantemente En mi trabajo Sobre cómo Cómo yo puedo hablar Sí Obviamente Todos hablamos De sí mismo Siento yo En nuestro trabajo A pesar de que no sea De forma directa Pero creo que El meterse Como en estas Sensaciones O emociones Y poder Como Transparentarlas Automáticamente No te genera Como El cuestionamiento Propio Sobre Sus propias Vivencias Y también Genera Una empatía Humana Que también Para mí Es súper importante Como que no solo Quiero ser artista O fotógrafo Sino que quiero que Los humanos Empiecen como a preguntarse Cosas A interrelacionarse O a que empecemos Como a A generar algo Que sea mucho más Trascendental Que el ego Artístico Que el ego Fotográfico Sino que Empezar a hablar De cosas Que sí son Que sí pasan O no sé Algo así No sé si quieren Decirme algo ¿Alguien quisiera Hacer alguna pregunta En este instante? Yo quiero preguntar algo ¿El proyecto Lo hiciste completo En soporte Análogo? No No Hay fotos análogas Y hay fotos digitales Sí Sí De hecho La mayoría De las fotos análogas Son como La segunda parte Del proyecto Cuando yo estoy Más en Santiago Y donde me cuesta Siempre me cuesta mucho Hacer fotos en Santiago Como que me Me muero En Santiago Como que se me muere La creatividad Y precisamente En Santiago Estuve embarazada De mi hijo Y ahí empecé A utilizar el análogo Porque sentía Que me entrega Otra cosa Que es mucho Más lenta Hay otra Hay otra textura También Más pausado Sentía que le hacía Más sentido Al proceso Que estaba viviendo Que era mucho Más lento Tuve ese segundo O sea Ese embarazo Completo Vivo de mi hijo Muy tranquila También Mucho más Mucho más espaciado Y siento que Como que lo análogo Me hacía sentido Como A veces la plasticidad De la digital Como No sé Uno va variando Yo como que Voy chuteando A veces A veces Más digital A veces Está bueno Eso Bueno Gracias Claro Cuando Después ¿Cómo te sentiste Tú después De ya Un poco Verbalizar Todas estas Emociones Estos sentires A través De tu De tu trabajo Fotográfico ¿Qué pasa ¿Qué pasa En ti Después De 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 esto Como de materializar Un poco De sacar De votar ¿Sigue un poco La misma sensación? ¿Se va? ¿Qué onda ahí? Yo creo que Para mí Siempre La fotografía O el arte En general Bueno La fotografía Principalmente Ha sido Como Bien ritual Para mí O bien Terapéutico Pues no me gusta Ese término En todo caso No lo diría De esa forma Como que No sé Si Si es Terapéutico En sí Pero sí Creo que A partir Como de De la ritualización De lo que sea Funciona ¿No? Entonces Si uno Intenciona Si Si hay una Intención Como de Observarse Auto Observarse A través De De alguna Creación Cualquiera Sea Yo estoy Pegada Perdón Pero como Yo le hago Frase a chiquillos De arte Visual Entonces Tengo que hablar Todo el rato De la obra En términos General Entonces Si hablo Así Es porque Se me da Pegada Pero Sí creo Que logro Como observar Un poco Como salirme De nuevo De mí Todo el rato Es como una Reiteración Como Poder observarlo Y poder Como Ofrendarlo No sé Es como Sacarse Algo Como Poder Observarlo Si al final Para mí La fotografía Siempre tiene ese sentido Además yo tengo Muy mala memoria Me cuesta mucho Acordarme de las cosas Me pierdo con las fechas Los años No sé Y la foto Siempre me ha ayudado A mantener Como una línea Como una línea De vida O de existencia De cómo me voy sintiendo Y de cómo va cambiando El paisaje También Creo que sí Que sentí eso Un poco Como cerrar algo Es entregar un libro Cerrado Como Una parte De ti Al final Que Que se puede De alguna forma Compartir También Igual existe un poco De vergüenza La exposición Para mí No ha sido tan fácil Hablar Tan Sueltamente Estas cosas Al principio Igual me da mucho pudor Mucha vergüenza También estoy muy expuesta Estoy desnuda Estoy triste Como No sé Como que igual Existe cierto pudor En el sentido Como de exponerse Sin embargo Creo que Que son cosas Tan Tan humanas ¿No? Como Cuántas mujeres Perdiendo hijos Que no hablan de eso No sé Del dolor Y Y nada Me parece que Que es importante Hacerlo Como Incluso Por una cuestión Como de Empatía O de O de O de hablar En otro lenguaje No más Como son fotos Son imágenes Como entregarse De otra forma Eso pienso Sobre esto que sí Y El El Este estado Emocional Te lleva A realizar Este proyecto O las ganas De hacer un proyecto Te llevan A Tomar Estas historias Personales ¿Cómo ocurre Ahí el proceso? El fotolibro Surge Como 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 Onda A ver Por ejemplo De repente Uno se propone Y dice ¿Qué hora Hacer un libro? Y empieza A buscar un poco De qué ¿Cachai? O bien Llega Al fotolibro Porque se da cuenta Que ese trabajo Requiere O funciona mejor En un fotolibro Que en una exposición Por ejemplo No sé ¿Cómo ocurre un poco Ahí ese proceso De llegar al fotolibro? Creo que el tema De la exposición No me hacía sentido Yo creo Porque es un poco Más limitante En ciertos aspectos Y porque Sentía Que Era mucho Que era O sea Hasta el tamaño Del libro Yo decía Esto es como Fácil de llevar No sé Te lo guardáis ¿Cachai? Podís como Revisarlo Y volver a revisarlo Y volver a leerlo Al final Igual Hay un montón De símbolos Que claro Uno pone Y espera Que la gente De repente Como que Yo sé Que no todo el mundo Los va a ver Tal como yo Pienso que se ven ¿No? Pero si uno puede A partir del fotolibro Podís generar Esto de la Relectura Constante Del objeto Al final ¿Cachai? Y como tiene Diferentes formas De ser visto También siento Que va como A veces va como Van saliendo cosas Que quizás No viste antes ¿No? O forma De ponerlo No sé Sentía que me Que me daba La posibilidad De entregar Como una especie De diario También Si esto También era algo Mío ¿No? Como La exposición Siento que A veces Se me vuelve Un poco más fría No siempre Depende Por supuesto Del proyecto Pero Pero nada Siento que Que el tocarlo El peso La forma El tamaño El papel Como Todo cierra Mejor En ese sentido Claramente Cuando yo dije Ya tengo que Cerrar este proyecto Pensé en Diferentes opciones Y posibilidades Pero Creo que Que me lo imaginé Como un libro Todo el tiempo No sé En primera instancia Obviamente Me mueve Y me aysen Esto de que Yo quería hacer Fotografías De mi infancia Y salir De este estado De mierda Como Es un poco De ambas cosas O sea Igual la fotografía Siempre es un motor Como que tú decís Ya me voy A hacer un proyecto Me voy No sé Pero claro Cuando llego allá También la fotografía Se me quedó chica Sentí yo Por mucho tiempo Me costó hacer fotos En Aysen Porque era demasiado Impresionante Bueno a nivel de paisaje Muy impresionante Pero además Me afectaba mucho Por los recuerdos Por las fotos Por todas estas cosas Que les contaba Entonces como que Hacía fotos Y sentía que Que no daba No daba No daba la imagen ¿Y a qué recurriste entonces? ¿Cómo? ¿Y a qué más recurriste Que otro lenguaje Medios? O sea Es que hacía fotos igual Pero no estaba Nunca conforme con eso Por eso también Deserté como el proyecto Que inicialmente Fui a hacer Que era como Este reencuentro Con mi infancia Deserté de hacer un proyecto Y empecé a hacer fotos ¿Cachai? Y creo que ahí también Se me soltó un poco Esta presión Como de ir a hacer un proyecto Y entonces nada Como que Estaba alucinada Con el lugar También estaba alucinada Con mis sensaciones Y empecé como Hacer fotos Hacer fotos Y no De hecho mucho tiempo Después Editaba Ahora yo soy Como Ahora trabajo diferente Quizá en otras cosas Como que voy haciendo fotos Voy editando Voy ordenando En ese momento Estaba viviendo Y registrando Yo creo Y luego las fotos Tomaron sentido En el fondo El proceso fue al revés Creo De otras De otros proyectos Que yo he hecho Que se inician Como un proyecto Tienen el proceso Y finalizan Esto como que Claro Fue un intento De Falló Según yo Entonces fue Fue como Soltarlo Yo creo Soltar La pretensión De hacer un proyecto Y empecé Como a hacer fotos Y fue como un poco Un salvavidas También Yo estaba sola No conocía a nadie Me fui a una cabaña En un cementerio Como estaba en la rama Y tenía La cámara ¿Cachai? No Me empecé a sacar fotos No sé Fue bien raro También yo me acuerdo De esa época Y es bien raro Para mí Porque bueno Fue hace ya No sé cuánto Ocho años Nueve años Siento que era bien Mucho más chica Estaba Estaba bastante Angustiada Igual No sé Como que también Tengo sensaciones Extrañas Cuando lo recuerdo Pero creo que Sí se representan Al menos para mí Bien Aún En el libro A mí todavía Me da nervio A veces Cierta foto No sé Siento que Al menos Es bien Es bien Así como que Lo saqué todo ¿Cachai? Y que me hace sentido Entonces siento que Bueno Que eso Sí se transmite Al menos Por lo que me han dicho No sé Y bien valiente también Hay esta valentía Detrás de 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 hablar De De dolores De 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 ese tipo De emociones A mí me daba Harta cosa Como esto De la autorreferencia Yo decía Como que ¿A qué le va a importar esto? Pero creo que sí Que siempre uno sí puede hacerlo Como que sí Pudís tomar algo Que te pasó O algo que te está pasando Creo que sin perder El eje Y el foco De que estamos mediando También con un otro Constantemente Como hay que comunicarse Con otro Hay que racionalizarlo Después Hay que intelectualizarlo Un poco Hay que darle una forma Y creo que 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 Ese proceso En el trabajo de visiones Es fundamental Para poder luego Comunicar No solo expresarnos Como Pero eso también Es muy mío No sé Yo he hablado con otros fotógrafos Que no lo ven de esa forma Yo no lo sé No sé Claudio siempre me dice Como podía ser Poesía visual Y da lo mismo Yo sé Como Creo que Tiene que haber Un sustento Un fundamento Algo que Que sostenga Efectivamente Esto También Hacia un fin No solo Expresivo Sino también Comunicativo Y que busque Esta interpelación Esta reflexión En otros Claro Porque tú Tu objetivo Es publicar Tu objetivo Es comunicar Que ese mensaje Se le entregue Un receptor Y ahí Nos da lo mismo Porque Da lo mismo Cuando tú te pones A crear De alguna manera Y Pudís crear Y hacer la hueá Que queráis Pero Nos da lo mismo Cuando eso Tú lo vas a publicar Lo publicas Armas Un cuento Gente que lo va a ver Después te tienes que Ser responsable De eso también Porque claro Si tú No tienes La intención De publicar Y no vas A mostrarle A nadie Yo creo Que de pronto Da lo mismo Como que Hacer por hacer Como dijo Miguel Bosé Pero Y eso también Está bueno A veces Yo tengo Un montón De cuadernitos Y libritos Y donde imprimo Y a veces Lo necesito Para mí O le armo A mi hijo Con no sé También es bueno Para uno O sea Si uno Si uno tiene Como este impulso De poder sacar De alguna forma Como que no siempre Es necesario Publicar algo Como Creo yo Que la publicación Tiene que ver Con eso Como Como con Encontrar No solo No solo El cómo Lo voy a hacer Sino que Para qué Como Con qué fin Cuál es el fin Como eso Y eso siento Que es súper importante Y no es tan fácil Como O sea Lo digo porque Bueno Precisamente porque Uno exige eso Como profe ¿No? Como ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Como Y entonces Cuando tú te ponés En esa posición De exigencia Como También decís Puta No tengo idea Como Quiero como Vomitar esto Solamente Principalmente Si uno Trabaja de esta forma ¿No? Hay otro tipo Por supuesto Otro tipo De trabajos Más documentales Que son más hacia afuera Que obviamente También implican Al autor Pero desde otras Posiciones Siento yo Que son diferentes Formas de trabajar Si vos Mira Les comparto algo Que estaba viendo Adelante Un Un fotógrafo Y docente Que se llama Wilson Prada Que dice Son como Tres tips Dice Dejar de acumular Fotografías Y tener intenciones Claras De comunicar ideas Eso es lo que Separa al fotografiante Del fotógrafo Luego dice Pasar de temas Y procesos Aislados A portafolios Como culminación De proyectos Eso es lo que Diferencia al fotógrafo Del autor Y luego dice Pasar del portafolio A la difusión De la obra Como expresión De conceptos En conexión Con el receptor Que es lo que Estábamos hablando Recién Es lo que Diferencia al autor Del artista Está interesante Igual Porque Es mucho más Metodológico Hace también Hace ser como Más responsable También a ti Como creador Y Cómo te posicionas También Cuál es tu objetivo Que pretendes Ser fotografiante Ser fotógrafo Ser autor Ser artista Sí Creo que tiene que haber En algún punto Tiene que haber Una estructura De trabajo Igual Como Claramente Yo hablo mucho Como de mis sensaciones Lo que siento Y no sé qué Pero Yo igual soy Soy obsesiva Igual con el orden Con Al menos mi trabajo Con esas cosas Como que siento Que tiene que No sé Yo me hago mapas Conceptuales Como que hasta que Estoy súper mega segura De lo que estoy diciendo No me atrevo A mostrar Igual creo que sí Tiene que haber Un objetivo Y tiene que haber Mucha claridad Del autor Sobre su propio Trabajo Para poder Generar una conversación Donde tú puedas Sostener Sostener esto O sea La obra se tiene Que sostener sola Pero uno tiene que Estar ahí también Para Para defenderla Para sostenerla Para decir ya Esto está O sea Nadie te puede Preguntar algo Y tú decir No sé Claro Estar ahí también Para ser interpelado Todo el tiempo Y ojalá Y eso es bacán A veces también Cuando hay gente Que te dice cosas Que tú decís Como chunda Me esperaste A esta pregunta Y eso está bueno También A mí eso me gusta Cuando pasa Y también Cuando me quedo callada Y digo No sé Como ¿Cachai? Que es lo Que es lo que te decía Del punto común ¿No? Donde viene uno Y de donde el otro Lo ve Y poder también Tener ese Esa interrelación Que es súper nutritiva Oye Caro ¿Nos compartes La serie Mala Madre? ¿Sabes qué? Mientras hablaba Pienso que quizás Podría A ver Mala Madre Es un proyecto También súper personal No va de lo mismo Pero creo que También es muy personal Creo que sería Más interesante Quizás abarcar Lo de atemporal Que es otra forma De trabajar Y creo que sí Podría ser más interesante En cuanto a Cómo funcionan Los procesos Porque Mala Madre Bueno Sí lo puedo mostrar Quizás lo podemos mostrar Después Si es que alcanzamos Pero también Es bien Es un poco El proceso Un poco similar No sé ¿Qué opinas? O si quieren Seguimos por esta línea Y todo bien O Muestrarlo Yo no lo he visto Mostrarlo Y le damos Con atemporal Ya Porque Sí Porque es larga Es una latina Yo quiero agregar Algo No sé si puedo Sí, obvio Por supuesto Me parece súper bueno Que muestres Que hay Diferentes procesos Que digo Porque Claro Tú igual le fuiste Dando forma A todo esto Como al final Cuando dijiste Ya quiero sacar El libro Y como Cerrarlo Sonarlo De alguna manera U otra Pero Durante el proceso Que no te cuestionaste No había planteado Como el El proyecto Como tal Como desde Los fundamentos Con Como los conceptos Bien definidos Sino mucho más Como El 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 emocional El visceral Y Y yo creo que Es eso súper bueno Para Todos los fotógrafos Que por lo general Van encontrando Su propia manera De Al final Hacer la foto O su Su arte Sí Sí bacán Gracias por mencionarlo Es que es importante Creo yo Creo que siempre va a funcionar Diferente igual Como que uno va variando A no ser que uno se meta En una estructura de trabajo Y se quede fijo ahí Pero Yo creo que sí Es importante Darse como esa Esa oportunidad De no definirse En cuanto a cómo funciona El proceso A cómo Como uno siempre Trabaja Claro Este proyecto No tuvo Ese fin Pero claro Termino siéndolo igual Eso El Mala Madre Es una serie digital No hay publicación Impresa Porque fue Lo ven cierto Sí Bueno este proyecto También tiene otro Nace desde otra Perspectiva Fue el año De la pandemia El primer año De pandemia Yo estaba en mi primer año Del magíster En gestión cultural Donde tuvo un ramo De antropología Y este señor El profesor Nos pidió Una observación Etnográfica De nuestro jardín Y entonces Yo decía Como Como No sé Para poner de nuevo En contexto un poco Yo me fui a hacer El magíster Yo vivía en Valdivia Me fui a hacer El magíster a Santiago Con mi hijo Y en eso Que llego a Santiago Estaba buscando Como un arriendo Para irme a vivir con él Cae la pandemia Y todo este caos Y yo me quedo Como atrapada Digo En la casa de mis padres Yo no vivía con mis papás Hace muchos años Tengo muchos temas ahí Entonces Fue brutal Estar como Encerrada de nuevo En la casa Donde había crecido Con mis papás Y ahora siendo mamá También Con mi hijo Que tenía Nada Dos años Y entonces Bueno Tenía esta tarea En realidad De hacer una observación Etnográfica Escrita Del jardín Y el proceso Fue como Sentarme todos los días En el patio De mi viejo A mirar las plantas Que así funcionaba Esta observación Etnográfica Del jardín Y no me pasaba nada No sé Como que decía No sé Que voy a escribir De esto No pasa nada Como que están ahí Todas quietas Y era No sé Como me sentaba Fumada Y las miraba Y las miraba Y bueno Es interesante Lo cuento Porque es interesante Como empieza a funcionar El cerebro Como que si uno Hace todos los días Una cosa Y te concentra Y a trabajar En esa cosa En algún momento Te empiezan a hacer Clicks Por eso Yo también A mis estudiantes Les digo Como siéntense A trabajar Aunque no hagan nada Pero uno Cuando ya se pone En disposición Creo que algo pasa Ahí como Internamente Donde queda dando vuelta Algo que se yo Bueno Sigo mirando estas plantas Y empiezo a tener Como un montón De recuerdos Porque al final Estaba como fumando Mirando las plantas Media chata Y deprimida Y empiezo a notarlas Pues ya empecé Como a investigar Cómo se llamaban Qué sé yo Y la primera planta Que me llamó la atención Es esta La mala madre Y en ese momento Yo estaba Separándome recién Del padre de mi hijo Muy afectada Igual Bueno Algunas personas Saben quién El padre de mi hijo En esa época Se portó muy muy mal Fue muy abandonador Ahora somos muy amigos Y todo bien Pero en ese momento Había una crisis Y recién estábamos separados Y él se fue En el fondo Quedé Yo siento Quedé muy sola A cargo de mi hijo Y en esta situación Además de pandemia Y entonces empecé A pensar en esto De la mala madre Porque la veía ahí Gigante Como en la esquina Del jardín Y empecé a pensar En por qué Le habían puesto Mala madre Porque no le pusieron Mal padre Empiezo a investigar También Sobre la planta Y claro Le ponen mala madre Porque se supone Que bota a su hijo Por el macetero Que son todas Estas cositas Que ven ahí Que son los brotes Y le pusieron Mala madre Porque en el fondo Está como Abandonando A sus guaguas Y yo decía Pero es que No las está abandonando Quizás solamente Las mantiene Y las deja hacer Y las tiene ahí En mi yugo No las suelta No sé que uno las saque Y empiezo a pensar Hasta incluso Como en eso Como en el nombre De la planta Y en esta serie Primera vez que también Yo incluyo texto Porque es parte también De esto que me gustó Sobre este trabajo Que nos hizo este profesor De la observación Etnográfica En un espacio Donde yo empiezo Separo este trabajo En capítulos Y donde escribo Un poco Lo que me ocurre En esta observación Creo que es muy largo Si los leo ahora Le voy a dejar el link Pero en el fondo El capítulo uno Explica lo que Les estoy explicando ahora Donde me cuestiono Este nombre Sobre la mala madre Y donde hablo un poco De las sensaciones Y que se yo Bueno así El trabajo Continúa Esta observación Sigue Y empiezo como a A pensar en cómo Se ha relacionado Mi vida Muy ligada A las plantas Sin yo ser consciente De eso Y empiezo a tener Recuerdos De mi mamá Por ejemplo Poniéndome a lo De ver a los tatuajes De mi abuela Que tenía como Un jardín súper grande Y empiezo a asociar Que en realidad Siempre las plantas Estuvieron asociadas Como a mi linaje materno Y a la sensación De que De que la planta Siempre fue bastante De las mujeres De mi familia Y empiezo como A pensar mucho En esto de ser madre Del concepto mala madre Como una ironía Como No sé Me acuerdo también Que mi mamá me decía ¿Cómo le va a poner mala madre? ¿Cómo la gente va a pensar Que eres mala madre? Porque sale como mala madre En mi nombre Que en el fondo Un juego de palabras Porque estoy hablando De la planta Y de esta cosa También tan machista Como de ¿Por qué no le pusieron mal padre? ¿Qué pasa con los padres Que no están? ¿Por qué las madres Siempre tenemos que estar? ¿Por qué están cansados? No sé Un montón de procesos Que trato de ir develando También a través de Las fotografías Que están viendo Que son también Como Creo que esto fue Bastante sensorial ¿No? Como de sensaciones Y de pensar En mi familia Como Muy Pensaba 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 Solo un hombre Como que puede Golpear Con una escuela Algo No sé Pensaba En mi abuela En mi bisabuela En la mujer Abusa De mi familia Por los hombres Etcétera Habla mucho de eso Y Y sobre mis sensaciones Al respecto Y en el último capítulo Me doy cuenta Cuando yo sigo En esta obsesión Ya después de las plantas Que no estaba Observando Lo que más daño Me había hecho En el fondo Que era mi padre Y él tenía unos bonsais Ahí en este jardín Además de esta mala madre Y estas plantas Donde Yo me doy cuenta Bueno Yo Viví muy conflictuada Con mi padre Era muy violento Y entonces Me doy cuenta Que el bonsai También es una forma De obtener poder ¿No? Como este sujeto Grande Y agresivo Y machista Que se yo Que empieza como A coleccionar bonsai Que en el fondo Es como Cortar árboles ¿Cachai? Mantener un poder Una especie De supremacía Sobre algo Que debería ser grande Pero lo mantiene pequeño Y es como Esta misma sensación Como de mi infancia ¿No? Y empiezo En este último capítulo A centrarme Como en la imagen masculina En la imagen del bonsai Y en cómo eso Afecta En esta visión De lo que es Un padre O una madre Y esta pregunta Como por qué no le pusieron Mal padre Estaba tan presente Todo el rato Y También trabajo Como pueden ver En el autorretrato Y Y en lo masculino Y en esta imagen Del bonsai Y en esta cosa Que disminuye Que busca Como achicar Siento que este trabajo Lo hice también Bastante Creo que incluso Esta visión Fue más instintiva Que Cien ojos de piedra Fue mucho más Desde las sensaciones Que me generaban Estas imágenes Hice algunas Que son estas Por ejemplo Que las armé Con los bonsai De mi papá Y ya Y no lo quise Incluir En las imágenes La persona Que sale ahí Es mi hermano Por ejemplo También son cosas Como bastante cercanas Que quise Como incluir Incluirlo directamente A él Y también apelando A la culpa Que me generaba Todo el rato Muy desde el machismo También Como hablar Sobre eso 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 resume Mala madre Buena Oye Y hay un mal padre Oye Una planta Que se llama mal padre Yo tengo mal padre Mal padre Y mala madre En serio ¿Cuál es el mal padre? Es igual Así cambia Como un poquito Su No sé Su forma Colores Como No sé Si es más grande O al menos El que yo tengo Es grande Y se reproduce Caleta Si he sacado Caleta de guaguita Y las vuelvo a plantar Y vuelvo a reproducir Y las regalo Y todo el asunto Tiene como Yo no sabía que había un mal padre O sea Como que salen súper a la cresta Los hijos de ellas Como súper Como que crece El palito Que lo El palito El tallo Que lo une Como muy largo Así Está bueno Yo no lo había visto nunca Había visto Parece que había Reconocido un par de fotos Que había visto A lo mejor En redes sociales Si Está interesante El proceso Ahí Es muy difícil Y este proceso Fue mucho más corto También O sea Este proyecto Lo hice Fue un fondar De emergencia Que sacaron Para la pandemia Y también Fue como Emergencia Como necesito plata Tengo que postular Un fondar Y tenía esta idea También Es otra cosa O sea Es otra La forma de pensarlo También otra Otra forma de evitarlo Y de otra necesidad Cachai Como que igual En Chile Hay que sobrevivir Y los fondar Siempre han sido Como una fuente Ahí que tú decís Ya Como hay que salvar No por eso Lo hace menos Menos efectivo Dentro de un proceso Cachai Que siempre tiene Un objetivo Lo que les Es como Pero si es mucho Más rápido Que este libro Que tiene mucho Más trabajo Pero también Es súper fiel A tu tema Central Como autora Y es súper fiel También a tu estilo Sí Puede ser No sé Si fui clara O hablo muy rápido O si quieren Hacerme alguna pregunta La Johanna Quiere hacerte Una pregunta Tiene cara De querer preguntar Tiene cara De Tengo Tengo una muy mala Conexión Pero Intento Intento Como Conectar Las sílabas Que escucho Para darme cuenta De las palabras Pero Pero Claro Escuchándote Como que Me toca mucho Porque yo vivo En Essen Hace tres años Y tu Tu historia Sobre tu padre También me resuena Mucho Como que Quisiera un abrazo La verdad Y eso Y eso es lo que Que Hace la fotografía Ser tan Tan maravillosa Al final Porque miro Tan bien tu trabajo Que no lo conocía No lo conocía Solamente El primero Sí Lo vi en el festival En Valdivia Pero no conocía más Así que Gracias por compartir Todo eso Y hasta cuando tenemos Porque Quiero escucharte más Gracias No sé Hasta cuando tenemos Nos quedan Diez minutos Uy Diez quince Gracias Joana Muchas gracias Siempre es gratificante Saber que Que tiene como Esa llegada Eso a mí me Me ayuda también A darle sentido Un poco Algo que estoy Haciendo Así que Acá Que estén Aysén Yo creo mucho No Ay pero Estoy Otra vez Encomino Ya estoy A la salida De Aysén Vengo Otra vez Al norte Es que Aysén Necesita Pausas Para poder Ser Disfrutado Y aguantado Es bien Es atrapante Ya Super Gracias Joana Oye Caro Reconocí ahí En tu foto La Rocío Sí Sí La busqué Específicamente Para esa foto Que tenía en mi cabeza Creo que Bueno hay otras Que las hice igual En estudio Como el autorretrato Que me hice Con el bonsai Y algunas De mi hermano Otras que no puse La Rocío La busqué Específicamente Por su cuerpo Por lo que Representa A ella También Desde esta lucha Como De las mujeres Pero La verdad Que es muy parecida A mi mamá Y mi mamá No quería pasar Y la Rocío Es muy O sea Se parece mucho Su cara Su cuerpo Era muy mi mamá Además como Yo tengo este recuerdo De meterme En las tetas De mi mamá Pero no te lo digo Así como Dormir Así como Y se sentía Que su cuerpo Hablaba mucho Sobre mi madre Por eso estaba De las mujeres También Obviamente Algo que Que no va a Evocarle a nadie Más que a mí Pero para mí Era muy importante Hacer esa foto Y que iniciara Con estas plantitas Y luego apareciera Esta gran madre Que además Como para mí Era mi madre Nada Ella tiene una Bacán disposición También para trabajar En fotos Y además Era de San Bernardo Estábamos ahí En pandemia ¿Y qué hijo Tu madre Se sintió Representada Por Rocío O en esas fotos? Ella Sí, sí Pues sí Igual Ella siente como Cuando yo le explico Mi ficación Por su cuerpo ¿Cachai? Que también hay un tema Ahí Con el tema De la gordofobia Y el cuerpo Y para mí Siempre fue delicioso El cuerpo de mi mamá Mi mamá fue muy dulce Conmigo Tuve un papá Muy agresivo Y tuve una mamá Muy contenedora Y para mí Esa contención corporal De su cuerpo Grande ¿Cachai? De sus pechugas De tocar la guata No sé Como Tengo muy bellos recuerdos De estar metida Como en el cuerpo De mi mamá ¿Cachai? Como Incluso estar grande Como que yo todavía Como que me acorrujo En su cuerpo grande Y también era algo Que a mí me pasaba Con mi hijo Que yo decía Pucha Yo soy más chica No sé Como que no vas a sentirme Mamá ¿Cachai? Y no sé Son Con tiras Y fijaciones De uno Como yo decía ¿Cómo le voy a hacer Sentir esto Tan rico Que me hizo sentir Mi mamá Y claro Fotografiarla Pocas veces me deja Pero está bueno Esto está interesante Igual haber recurrido A una persona Que te evocara A tu madre Sí Por eso a veces Como en el trabajo Cuando la realidad No me da Digo Como siempre Hago fotos Como más cotidiana De las personas Que me rodean De los lugares En los que estoy Y cuando la realidad Así como tal No va Hay que armarla Eso pienso Y cuando Tengo esas sensaciones Yo lo hago Igual La genero No tengo tema Ahí con cruzar cosas Como cachai Como que creo Que está bien Oye Karo Nos puedes dejar Aquí en el chat Los enlaces A tus trabajos O algo Para 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 verlos Sí Eh Hago Invita Y aprovecha De invitar También aquí A los chiques Al festival O A fin de año Oye Sí Ya dejé de compartir ¿Cierto? Sí Ya se Ya Eh Dame un segundo El proyecto Temporal No lo tengo Publicado Eh Algunas cosas Hay en mi Instagram Le puedo dejar El link ¿Y tienes un PDF? Eh Sí Yo creo que sí Se lo puedo mandar Lo puedo compartir Ese me lo puedes mandar A mí Y yo lo Reenvío Sí Sí A Temporal Es súper diferente Es mucha Ficción Pero también Tiene que ver Con Con ciertas Sensaciones Pero está mucho Más ficcionado Y está ligado A la mediación Científica Y Ya bueno En otro momento Hablamos de eso Vamos a hacer otra charla Para eso Sí ¿Ah? Vamos a organizar Otra charla Para ese Libro Sí Bueno Nada El tema del festival Eh Es una instancia Para mí Súper importante Este año Vienen autores Bacanes Eh Personas que Creo que van a ser Un gran aporte En varios sentidos Vamos a tener Cinco workshops Eh Que es harto Igual Eh En términos de gestión Digo Van a haber muchos espacios Para que se postulen A A diferentes talleres Todavía yo No creo poder dar nombres Porque los vamos publicando Eh Las convocatorias Yo creo que las vamos a abrir En Agosto O septiembre Por ahí También van a haber Artos conversatorios Van a haber exposiciones Eh Y también convocatorias Para exponer Así es que Nada Eh Muy invitados Les voy a dejar la página web También del festival Para que vean Las versiones anteriores Por ahí estamos con un tema Con la del 2019 Que todavía no está el hosting Pero lo estamos resolviendo Eh Pero nada Invitadísimos A que postulen Eh Lo que se piden Las postulaciones Para los workshops Son portafolios O proyectos No es tan complejo ¿Y las convocatorias Caro ¿Son regionales O nacionales? Son nacionales Son internacionales Lo que sí nosotros Tratamos de dar prioridad A la región de los ríos Porque estamos tratando De 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 apoyar En la profesionalización También de acá De la región Pero no hay muchos Fotógrafos acá Que llenen los talleres ¿Caché? Entonces En general se abre La convocatoria Internacional Se puede postular entonces Desde Valparaíso Chillán Santiago Sí Sí Colombia Por ahí tenemos A Lauren Hernández Que llegó Que sumó Este año vamos a tener Un El 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 de edición De fotolibro Va a estar la Mariela Sancari Y Jorge Panchoaga Viene a dar un taller Musum Yo creo Eh También Es que estamos ahí Confirmando la fecha La Karina Aliaga Va a dar un taller De cien Antipia Va a estar bueno Sí Va a estar bueno Y hay hartas Conversaciones Bacanes también Con gente que no solo Está ligada a la fotografía Va a haber Desde las políticas públicas Que también a mí me interesa Abarcarlo Como temas fundamentales Para los artistas Y desde la filosofía La artística Hay cosas Interesantes Así que Quintadísimo Va a ser del 18 Al 26 De noviembre Bueno Excelente Ya ¿Alguien más Quiere hacer algún comentario Reclamo Pregunta ¿Alguna queja? ¿Qué es agradecimiento? Si no le gustó También está bien Mandar un saludo A su familiar Yo agradecer Yo agradecer Creo que igual No es fácil hablar O sea Exponerse Y Como Mostrarse tan vulnerable Con proyectos Tan como tensos Me imagino Y que Bacán Y que Mientras más Lo va pensando Dentro de todo Lo malo que puede ser Al final Como que Empieza a cerrarse Entonces Bacán Me gustó Harto eso Para gestionar Como Proyectos Y sacar ideas Así que Muchas gracias Bacán Qué bueno que Que sirva Gracias Alejandro Por aprovechar La instancia Y participar Siempre Siempre Gracias Gracias Yo también Quería sumarme Un poco Las palabras De Alejandro Y Felicitar Profundamente A Carolina Porque Gracias A esta A este Compartir Su intimidad Tenemos Nosotros La posibilidad De 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 acercarnos A esta Maravillas De trabajo De fotografía Y yo Me declaro Un fan De tu trabajo Carolina Me gusta mucho Y nada Muchas Muchas gracias No gracias Qué bonito Muchas gracias Bacán Ricardo Ok Sí Muchas gracias No gracias Por escucharme Yo sé que a veces Me enredo Me alargo Me estiro Me abasiono Y Espero poder haber sido Claro Habéis podido aportar Ahí en sus procesos También Con ciertas ideas O ciertas cosas Que Que se pueden ir Trabajando Y nada Siempre Invitarlos A A hacer Lo que sientan Que tienen que hacer Nomás En búsqueda De De que en verdad Esta sociedad Funcione De una forma Un poquito Más horizontal Que se desmitifiquen A los artistas De una vez por todas Y que dejen de Tener a estos artistas Genios Que se supone Que son genios Que no existen Que en realidad El arte es mucho trabajo Mucho estudiar Mucho sentir Mucho conectarse Y creo que Mientras más Cercanía haya Entre los artistas Y O las personas Que hacen cosas Nomás Y haya relación Con otros Creo que eso suma Y aporta Como a A generar un colectivo Que sea mucho más consciente Que también es el objetivo Del festival ¿No? Como acercar Siempre acortar Esta brecha jerárquica Que hay desde Desde la I También Que viene con el arte Se supone Eso como Ya Es suficiente Como hay que acortar La brecha de conocimiento Desde todas las áreas Para poder generar Colectividades Que sean aportes Para nuestros hijos Y para Para no sé Aportar de alguna forma Como que el arte Tenga sentido Al final Igual Así que eso Muchas gracias Por invitarme Diego Bacán Lo que hace siempre También admiro mucho Yo compré El curso de Domestika Diego Así que no Bacán Bacán Muchas gracias De nada Gracias a ti Caro Por estar acá Lauren Nos comenta acá Dice Muchas gracias Carolina Por compartir Tu valiente experiencia Que aporta muchísimo Una relación mucho más íntima Con nuestro propio trabajo Tremendo Muchas gracias Diego Por la invitación De nada Lauren Muchas gracias por estar aquí Gracias también Luisa Cristóbal Y nada Fue una muy grata conversa Muy interesante Yo ahora Siento que te conozco Un poquito más Caro Tanto como Como Carolina Y como Autora También Encuentro Que Pucha que es importante Mediar Las obras Encuentro que es súper importante Y de repente No Pues hay que seguir haciéndolo Porque igual se hace harto Ya no me gusta decir Como eso de que Como uno cree que las cosas No se hacen Y uno cree que no hay nada Pero Importante seguir haciéndolo Puedo decir que también Es muy importante Tu labor también Como gestora Con este festival Este encuentro Que Que Va cobrando relevancia Y Ojalá Nunca pare Y eso se vaya Cada vez consolidando más Así que Eso querida Muchas gracias Por Por tu Por tu tiempo Y por compartir con nosotros Y nosotras Muchas gracias A todos Así que Nos despedimos Que tengan una bonita noche Y Nos Nos encontramos En la última charla Que va a ser En un mes más Aproximadamente Tres semanas más Con Felipe Que justamente Estuvo hoy día aquí Presente Eso Un abrazo Que estén muy bien Y nos vemos en otra ocasión Muchas gracias Chau chau Muchas gracias Muy bien Chau nos vemos Chau